Hasta el momento estamos en un diálogo porque nosotros vinimos en el mes de enero, a principios de enero. En ese momento estaban las instalaciones de la Casa de Gobierno en refacción. Nos atendió el asesor del ministro Juan Cruz Miranda. Y es así que, bueno, nosotros el crédito UBA como tiene el crédito UBA personal, el prendario y el hipotecario, nosotros nos hemos separado y los que estamos acá reunidos somos del crédito UBA personal. Es así que en cada reunión que ellos nos atendieron, nosotros vimos la necesidad de labrar actas para dejar asentado de alguna manera nuestra visita y este diálogo que quede, bueno, de alguna manera asentado, como decíamos. Ellos nos pidieron en su momento, digamos lo que sería la sábana, todo lo que nos tendrían que dar el Banco Nación, que es otro tema porque tenemos que presentar notas para el banco, nos están imposibilitando muchas veces esa información, pero mal que mal nos están dando de los últimos tres meses. Es así que ahora estamos convocados con la nota porque somos diez los representantes de este grupo y nos están avalando la mayoría para poder entrar y así labrar el acta. Bueno, nos estamos reuniendo para que ellos vayan firmando la nota que le presentamos al licenciado Jalil, al gobernador de la provincia y al ministro Juan Cruz Miranda. Básicamente el reclamo es por los montos excesivos en las cuotas. Así es. Cada día aumenta estas cuotas, ya es insostenible la situación. Y bueno, hay una luz, digamos, habíamos hablado en su momento, que es que Capresca nos ayude, nos dé un crédito para saldar, para saldar de alguna manera el préstamo de UBA. Bien. Al ser la entidad, una entidad privada como el Banco Nación, ¿el gobierno puede interceder por ustedes? ¿Eso es lo que están gestionando ustedes? Claro, claro. El gobierno tendría que interceder hacia el banco. Nosotros en su momento nos manifestamos también cuando ya éramos el grupo total al banco, hablamos con el gerente. Pero bueno, así estábamos. Por un lado el banco, por otro lado la gente de casa de gobierno. Hasta el momento, la verdad, no hay una solución. Gracias.